Música Mi nombre es Samaria Rodríguez Cruz, mi trabajo es la educación ambiental. Empecé desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 25 años y después educación ambiental en la CEP también, cuando se daba el programa de educación ambiental. Entonces ya tengo muchísimo tiempo trabajando. De hecho, desde que estaba en la universidad ya me gustaba este proceso. Empecé trabajando en la UAM Xochimilco, cuando la educación ambiental empezaba a surgir en el proceso de los biólogos. Fue con los biólogos que se inició la educación ambiental en México. A diferencia de Estados Unidos, que ahí lo hacen los maestros de educación básica. Aquí fueron los biólogos. La educación ambiental se dedica principalmente a divulgar el saber ambiental. Cada una de las ciencias distribuye su conocimiento para comprender la realidad. Y a través de la educación ambiental nosotros interpretamos la realidad. Ese saber ambiental quiere decir que hay una unión entre la ciencia y los saberes tradicionales. Divulgar el saber ambiental. Cómo acercarnos a la naturaleza, cómo respetarla, cómo tener esos valores. Porque cada ciencia se apropia de la realidad, de la naturaleza de una manera diferente. Los químicos, desde el punto de vista químico, el físico explica los procesos de la gravedad. Y la educación ambiental toma en cuenta los conocimientos que tienen las comunidades. Dialogando con la ciencia. El medio ambiente nos habla no solamente de un proceso económico, sino nos habla de un proceso de democracia. Un proceso de igualdad como sistema productivo que va a un desarrollo sustentable, a una sustentabilidad. Por eso es muy importante cuidar el medio ambiente. No verlo nada más como el agua, como el aire, sino como un conjunto integrado de todos estos elementos. Mi trabajo primeramente ayuda para que los jóvenes sean el puente entre las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Porque debemos de retomar que los seres humanos vamos avanzando en el conocimiento, avanzamos en tecnología. Pero también vamos avanzando en el conocimiento. Entonces mi trabajo ayuda a que los jóvenes valoren los saberes ancestrales y vayan creando sus propias realidades. Porque nosotros tenemos nuestras realidades, pero ellos van creando sus propias realidades. En este mundo que les está tocando vivir es una crisis ambiental. Cosa que no vivieron nuestros antepasados ni nosotros. La contaminación, el deterioro, la degradación del suelo, la falta de alimento, la contaminación. Todos los procesos ambientales que están viviendo los debemos de rearmar de elementos para que puedan ayudar a soluciones a sus propias problemáticas. La especie que realmente está en peligro es la especie humanas. Porque tenemos una crisis fundamental espiritual y eso es importante salvarla. Me gusta mucho mi trabajo porque es un proceso fundamental en donde los humanos debemos de hacernos más humanos. Más humanos porque como especie animal tenemos la violencia dentro de nosotros. Nosotros la hemos exacerbado y más actualmente. Entonces con la educación ambiental, una educación también para la paz que nos ayude a hacer mejores seres humanos. Cada uno de nosotros somos fundamentales, somos importantes y que somos capaces de crear mundos. Cada uno estamos creando mundos y el mensaje sería que sumemos esfuerzos, que estemos juntos. Y que estamos aquí para apoyarnos y en la medida en que lo posible estoy aquí para servirles a los que lo necesiten.